...Cardenal, se manda a Mesa, va Mina, está Morelo, en el rebote está Seijas, la sacó Pérez, solo Seijas para rematar, otra vez Pérez, Seijas, le queda incómodo, aparece Roa, aquí va al área, Roa... ...Gol de Santa Fe de Bogotá, Mesa, llegó pasado con una defensa que daba el paso adelante y se la bombeó por arriba de la mano al grandote Navarro y está ganando Santa Fe, 1 a 0, gol de Mesa, los 33 minutos 45, con este gol se clasifica el equipo colombiano, ...pero falta mucho, Santa Fe 1, Estudiantes 0, lo hizo Mesa de cabeza. Muy bien Pérez que abre la pelota, allí no hay jugadores de Estudiantes, llega tarde Damonte, la pone bien Roa y gana por arriba, uno de los caminos era el pelotazo... ...o para que restaran los jugadores de Estudiantes y jugara la segunda pelota o ganar, como en este caso gana el hombre de Colombia, la pone muy bien Roa... ...se quedan los hombres de Estudiantes, el cabezazo, Santa Fe 1 a 0, y ahora yo me pregunto, ¿Estudiantes qué hace? Debería que fue de Pereira, se la juega Estudiantes, pero la respuesta se da mortal, la metía allí rápidamente el jugador Rivera, Roa... ¡Gol de Santa Fe de Bogotá! Gran pase que le dan a Rivera, entrando como 9, atacó el espacio y por abajo de Navarro, lo clasifica, aunque todavía faltan 10... ...al equipo colombiano Rivera, Santa Fe 2, Estudiantes 0, Rivera... Muchos jugadores de Estudiantes que quedan en el camino, entran por el medio, Rivera remata de esta manera... ¿Qué hizo Milito? Lo puso a Jara por el medio, porque sabe que la velocidad de Morelo lo tiene a mal traer a Domínguez... ...tampoco puede Jara por el medio, en este caso con Rivera, le hace muy bien en pase Roa... ...segundo pase de Roa en el partido, segundo gol de Independiente Santa Fe, estaba expuesto Estudiantes... ...se había salvado dos o tres veces antes, los partidos lo definen los entrenadores y muchas veces...